Cuando te compras un producto, esperas que valga a lo que estás pagando. Cuando asistes a un espectáculo, esperas que tu dinero haya sido bien invertido y que lo que verás cumpla tus expectativas. Y también, cuando pagas para apoyar a alguien, esperas que ese dinero que le das, sea invertido correctamente, que tenga un buen soporte por el que lo maneja, en otras palabras, que todo ese fondo de los frutos decentes y no simplemente apoyar por apoyar. Pero cuando cosas como estas se salen de control por cosas tan absurdas y sigues aportando como si todo fuera pan de oro, entonces si ya estamos hablando que hay un fuerte, pero grave problema. Así de claro lo digo. Nuestra selección peruana, eliminada nuevamente del mundial, ha sido nuevamente instrumentada por la federación, pero tú, hincha, o espectador, o simplemente, compañero peruano, has seguido apoyando la situación? Es lo que pregunto. Hoy me encuentro con Daso, quien ha relatado sobre lo que ahora presentamos, la burbuja futbolística. La nueva situación que se repite año tras año como un ciclo sin fin. Ya todos conocemos los resultados de la selección durante más de 30 años. Cierto, no entremos en repeticiones. Mencionar quién es el culpable es, en realidad, una tarea ociosa. Pero uno de los aspectos que se ha vuelto más importante en el fútbol es el tema comercial. Tenemos grandes cifras, como por ejemplo, la taquilla que dejaste para el Perú-Chile, y para el Perú-Uruguay, fue de un millón y medio de dólares, es decir, 3 millones entre los dos encuentros según el diario gestión. Todas las marcas asociadas a la selección invierten varias decenas de miles de dólares para que consumas sus marcas. Tienes a Movistar que te recomienda que dejes de comer, y que vayas a Popular para que puedas tener cable HD, ya que es importante que apoyes a la selección desde tu televisión HD. Para CPP está el que la mano de obra peruana, como los pintores, recomienden y usen mucho CPP porque es estar con la selección, estar con la selección es ser hincha, ser hincha es ser peruano, ser peruano es ser grau. ¿Quieren convencerte de que eres un héroe peruano en la derrota? Tienes a Triatlón, con uno de los peores comerciales de la historia de la publicidad peruana, tratando de que nos identifiquemos con la imagen de Diego Penny. Tenemos muchas más marcas como Hyundai, Umbro, etc. Ya que no tenemos un fútbol de buen nivel la estrategia es simple. Inflar una burbuja futbolística. ¿A qué nos referimos? La premisa es la siguiente. Ningún equipo peruano trasciende a ningún nivel. En menores no existimos, en clubes somos efímeros e inconstantes, ya conocemos nuestra participación en los torneos continentales, a nivel de selección somos los constantes eliminados. Lo que hacen estas empresas es tratar de engancharnos por otro lado. ¿Cuál? Eres fanático porque amas al Perú. Bajo esa fórmula hacen campañas como la de los convocados o la de hincha de forma ilógica por amor a tu país. Esta fórmula es espectacular porque logra que la gente apoye, y por ende, consuma sin quejarse, ya que si te quejas, no eres grau. En silencio tienes que seguir cantando el estribillo de la barra, sin desfallecer hasta el final del torneo, y sabiendo que no vas a lograr nada. Esta forma de tenerte retenido entre tus valores como peruano, y tus deseos como hincha es muy inteligente pues te mantiene consumiendo hasta el final. La Federación Peruana de Fútbol no va a hacer mucho para cambiar. ¿Por qué? Dime, recibo un millón y medio de dólares por partida aunque la selección pierda, ¿debería cambiar algo? Sean objetivos en este punto. ¿Para qué cambiar algo si con un equipo que no clasifica llenan el estadio con entradas más caras que en todos los otros países? Ni siquiera tienen que ganar o asegurarse la clasificación, basta anunciar que la fe y la esperanza están en el corazón de los peruanos y, listo. Estadio lleno y bolsillos llenos. Hazte una pregunta. ¿Tú crees que si la selección argentina tuviera de pronto un rendimiento como la selección peruana, y estuviera fuera del mundial los argentinos seguirían apoyando felices en la derrota? Bueno, quizá podrían perdonar un proceso fallido, pero no imagino al hincha argentino sin ir a un mundial 30 años, y no ganar una Libertadores o Copa América decenas de años, o simplemente, nunca. A diferencia de otros países como Argentina o Venezuela, donde no solamente el fútbol trasciende, el Perú tiene una predominancia futbolística avalada por no pocos diarios deportivos, y programas de televisión, que solamente pueden hablar del campeonato local porque no hay mucho más luego de estar eliminados. Sin embargo estamos en un país que consume mucho fútbol sin un motivo real, ¿de verdad, alguno me puede decir una razón objetiva? Ni siquiera jugamos bonito como nos quieren hacer creer, han visto el campeonato local, y lo han comparado con campeonatos de otros países, donde si hay fútbol de verdad. Esto hace que las empresas tengan una ventana muy pequeña para aumentar las ventas. Por ejemplo, las ventas de cerveza aumenta un 30% cada vez que juega a la selección. Las pautas publicitarias suben sus precios, y los peruanos invertimos 6 millón y medio de dólares, que según dicen, la federación lo invierte en divisiones menores. Sí, joder, miren como me lo estoy creyendo. Ahora resulta que se trabaja en divisiones menores hace tantos años, que posiblemente en 20 más podamos ver los resultados. Creo que los únicos beneficiados de todos esos millones son los sujetos que nadan en medio de tu taquilla para el estadio. Veamos más datos. Hyundai brinda a la selección, vehículos, choferes, y demás por un valor de 100 mil dólares, mientras tú tienes que esconderte un pan para entrar al estadio, y poder ponerte HD por, entre comillas, solo 20 soles mensuales. Pues bien, con esos números puedes imaginar lo importante que es para esas empresas que sigas pensando que apoyar a la selección es ser hincha de verdad, y es por eso que en la prensa siempre verás ese intento por mantenerte esperanzado. Podrás ver titulares como, por un milagro, por la hazaña, última oportunidad, y te seguirán haciendo creer que no quejarse es lo correcto, que ser hincha es alentar hasta el final y que el final ya conocido no importa porque tú amas al Perú de manera irracional. En realidad lo que quieren es que sigas consumiendo. Que dejes de comer para comprar tu Movistar HD, que compres tu cerveza cristal en grandes cantidades, que compres las camisetas, y que creas que Hyundai ama al Perú, y sus carros ya no te parezcan tan malos. Creemos que sacar a Burga es la solución, o cambiar a Juan Carlos Oblitas por Uribe, por Chemo, por Marcarián, que si rezamos y fabricamos una horrible camiseta milagrosa, vamos a vencer a los infieles, que si hubiéramos jugado 4-4-2 en lugar de 3-5-2 allá estaríamos dentro. Buscamos desesperadamente una solución cuando la verdadera y única solución está en nuestras manos pero fuera de nuestro alcance. Mi propuesta es golpear al sistema donde más duele. Las, jotas, ventas. El sistema está corrupto y podrido como casi todas nuestras instituciones. Creer que la Federación Peruana de Fútbol no es un corno de la abundancia, y que los que meten mano quieren cambiar las cosas sería más que inocente, sería idiota. Entonces, ¿cómo cambiamos las cosas desde las tribunas? Pues no es gritando, y coreando insultos contaste los años que a los dirigentes les suda totalmente que les digas corruptos. Los insultos a la larga ni ofuscan siquiera. La forma de cambiar todo es dejando las tribunas vacías en señal de protesta, por 36 años sin mundial y con una burbuja inflada de la nada. Para que veas el nivel de la burla y la marioneta que, como hincha, tú, sí, tú, eres ahora, para el Perú-Bolivia es casi seguro que las entradas sean muy, pero muy baratas. Bueno, quizá entre comillas, para no exagerar, pero a lo que voy es que el jugote lo han sacado mientras había humo para vender. Ahora, sin humo, apelarán a tu corazón peruano para que vayas a ese partido igual con la gran oferta 2x1 o algo similar. El verdadero hincha apoya aún sin nada por qué jugar, danos tu dinero, queremos es millón y medio de dólares. Espero que este último partido se juegue totalmente vacío, como un grito de protesta del hincha peruano de que no vamos a seguir comprando uno. Al final no somos grau entregando de pie su derrota, somos unos idiotas que entregamos un millón y medio de dólares con los que se hace... ¿Algo? Si como hinchas no nos quejamos demostrando nuestra molestia, en el 2016 nos sacarán la publicidad de Somos Bolognesi quemando el último cartucho, y todo seguirá igual. Tú decide. Ya para concluir, te dejo estos dos vídeos, y compara el mensaje y lo que muestra Kilme sobre su selección, comparado con el mensaje del segundo comercial, donde te dicen, ser fracasado es un honor si fracasas apoyando. La burbuja futbolística está aquí hace mucho. Esperemos se reviente de una vez. Bendito sea el mundial con que soñamos. Bendito cada nombre que ha sido designado. Bendito los pibes que siempre sacamos. El peso de la historia, el respeto ganado. Malditos sean los recuerdos dolorosos. Maldita la impotencia y la injusticia que vivimos. El volvernos a casa, cada uno por su lado. La final es sin jugar, el quedar en el camino. Bendita la anestesia general a los dolores. Las tristezas que curamos con abrazos. Las gargantas que se rompen por los goles. El sentirnos los mejores por un rato. Malditos los sorteos y los grupos de la muerte. Los controles sin azar que asignaron nuestra suerte. Malditos los mezquinos que juegan sin poesía. Los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman. Bendito sea el orgullo con que entramos a la cancha. El potreo y la pelota no se manchan. La TV que repite la gambeta. Inflar las redes de nosotros, inflar el pecho de los maestros. Merecer la camiseta. Los turistas, los cronistas, los sponsors, los amigos, el himno. Y las mujeres siguiendo los partidos. Bendita la cábala que dan resultado. Las risas y el llanto que guardaremos tanto. Y bendito ese momento que nos regala el fútbol. De poder cambiar nuestro destino. Y sentir otra vez, y frente al mundo, lo glorioso, lo grosso, es ser argentino. Quilmes. Del lado del corazón. Lo glorioso, lo grosso, que es ser argentino, es lo que acabamos de ver. Ahora veamos lo que es, ser peruano y fracasado no tiene lógica, es puro amor. Es fácil ser hincha cuando la única preocupación es ser campeón. Cuando iremos al mundial, no se convierte en la pregunta que se hace en un país a diario. ¿Pero acaso no es en la frustración donde uno pone a prueba su coraje? Somos una raza diferente. Somos grau entregando de pie su derrota. Somos hinchas por y para siempre. Soy hinchas, y no me compadezcas, ni trates de entender una insanía, pues donde habita la pasión, no hay lugar para nada más. Perú, cantera de hinchas. Tierra de fervientes seguidores, para toda la vida. Por mi parte, yo ya he dejado de apoyar a este sentimiento vago y sin objetivo que se cumpla. No sé si tú harás lo mismo, o seguirás enviando tu dinero al humo. No tengo nada más que decir sobre el tema, pues creo que ya quedó claro todo, así que buena suerte para Rusia 2018. Cagones.